¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de las redes sociales? Quienes ahora les saluda MC Brian Flores Aquí estoy desde las oficinas centrales de Flores Entertainment Ya volví una vez más al canal de YouTube y a las redes sociales Bastante, constantemente, vamos a tener perseverancia Y pues, claro que sí, con la ayuda de todos ustedes Que se suscriban, darle like y mucho más Vamos a aventarnos con huevo, como dicen Un video, un tag de siempre juntas En 5 minutos y ya tengo las preguntas listas Esta dinámica la hice a través de mi WhatsApp La hice en Instagram y también, por supuesto, en mi Facebook Ya tengo elaboradas las preguntas y también tengo el cronómetro Vamos a ver si estás por acá Ahí está el cronómetro, lo vamos a hacer en 5 minutos ¡Vámonos! ¡Listo! ¿Tienes novia? No ¿Volerías con tu ex? No ¿Posición te hizo el favorita? Yo encima de ella, creo ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí ¿Te harías un tatuaje? Sí, pero por presentación, no ¿Cuáles son tus metas? Tengo varias metas en mi vida Entre ellas, mi carrera de comunicación ¿Quieres ser el padre de mis chigüines? Sí, pero sin pensión Si mi respuesta fuera así, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Vamos al cine? ¿Cómo catalogas a nuestro abuelo cantando? Excelente, muy excelente ¿Cómo has sentido esta nueva etapa en los rodeos? Bastante dura, bastante dura Y eso me inspira a seguirle dando con fuerza ¿Qué haces el siguiente de ser Brian Flores? Bien ¿Tu mejor experiencia como narrador? Conocer otros narradores de otros países ¿La música que más piden los rodeos? La música que más piden los rodeos Esa pregunta me la llegó a través de Facebook Iván Moraga me la hizo esa pregunta Pues pido música de chichero Como por ejemplo el mecate, el cerco, el pájaro amarillo Me representan como mi tradición y mi cultura ¿Cuál ha sido el evento más emocionante de tu vida? El más emocionante Yo creo que todos son emocionantes Todo me emociona La gente, el público, la organización Cuando me llega una invitación Me emociona, me emociona ¿Cuándo te pondrás a dieta? Estaba a dieta, pero ya la rompí ¿Cuándo habrá una fiesta de tipistapa que tú amenices? No hay todavía agenda Pero puede ser que yo la haga Como Flores Entertainment, ¿sí o no? Güey, ¿qué te diste la vez pasada de la seguida de la vaca en el coral? ¡Adrenalina pura, loco! A la cabeza una vaca nos persiguió ¿Te rifarías a montar un toro peligroso? Una vez yo me rifé a montar un toro, pero un torete ¿Cuál ha sido tu festejo favorito? El festejo favorito cuando me gradué como locutor animador de radio y televisión en Costa Rica ¿Por qué no has llegado a los eventos de Plaza Blandón? No llego porque ya tengo mi agenda varios meses atrás saturado ya ¿Por qué ya no caminas con Chucho? Cuando una organización lo contrata a él y me contrata a mí por aparte Nos juntamos en diferentes eventos Pero así ya juntos no porque ya estamos individuales Él tiene su empresa como Chucho Blandón Producciones Y yo tengo la mía como Flores Entertainment ¿Vendrás a animar a los corridas de la concha? Si me realizan una invitación, sí ¿Vendrás a animar arriba? Por supuesto, nos vemos el 14, 15, 29 y 1 de enero ¿Por qué estás pinche hermoso? Porque así me parieron ¿Has viajado? Sí, Costa Rica ¿Vida de soltero y sin compromiso o vida de novio? No sé, las dos, las dos ¿Qué canción te hace feliz? Baila conmigo ¿Qué estudiaste? Comunicación empresarial y relaciones públicas y locución y animación para radio y televisión ¿Piensas casarte? Sí ¿Cuándo volverás a Mataralpa? En febrero ¿Cuántos años tienes? 22 ¿Qué hacías antes de iniciar en la Plaza de Toros? El locutor de radio ¿Tu vida ha cambiado mucho desde que entraste a este mundo? Sí, muchísimo ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el negocio? Conocer demasiada gente de muchos departamentos extranjeras y conocer también Nicaragua ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Inspiración, sin lugar a dudas, yo creo que es mi mamá ¿Cuál es tu outfit favorito cuando te presentas en los rodeos? Pues tengo un saco azulito que me queda bastante bonita con un fondo blanco, tengo unos pantalones y una bota bien bonita Ah, y un sombrero negro que me gusta mucho ¿Quién compra tu vestuario? Me ayuda a mi mamá a comprar mi vestuario ¿Qué querías hacer de pequeño? Yo quería ser piloto, pastor, cantante ¿Artista favorito? Me gusta Julián Álvarez y me gusta Queen ¿Qué películas puedes ver una y otra vez? ¿Qué peluque? ¿Qué peluque? ¿Qué películas puedes ver una y otra vez? ¿La saga de Harry Potter? Un minuto ¿Qué cosas te preocupan últimamente? La situación económica ¿Piensas tener hijos? Sí ¿Crees en Dios? Por supuesto ¿Te gusta la película del Joker? Excelentísima ¿Te ha perseguido un toro? Sí, en Rivas ¿Te consideras famoso? No ¿Youtuber favorito? Dos Luisito comunica, abro un play ¿Vamos? ¿Pumas? Sí, pero poco ¿Color favorito? Rojo ¿Tendrás un hijo pronto? No ¿Tienes mejores amigos? Sí, ya busca morales ¿Te gusta bailar? Sí, por supuesto ¿Qué haces antes de entrar al escenario? Orar ¿Amor o dinero? Amor ¿Tenarías el engaño? No ¿Comida favorita? Me gusta la lengua en salsa, me encanta la lengua en salsa ¿Ama lo que haces del 1 al 10? 11 ¿Frío o calor? Frío ¿Por qué sos tan creído? No soy creído ¿Te gusta el yoga? ¿Cuánto ganas en animación? Lo suficiente como para estar bien ¿Carro o moto? Carro ¡Listo! Amigos Sin lugar a dudas, pues saludos a todos ustedes Las respuestas, lo que preguntaron Amigos míos, pues espero que les haya gustado el resumen, el tag de 100 preguntas en 5 minutos Y sin lugar a dudas, todas estas preguntas las hicieron a través de Instagram, a través de Whatsapp, a través de Facebook Hice video live y pues ahí estuvieron preguntando Que les haga la saluda a Brian Flores Próximamente estaré con otro video Ahí en las redes sociales y por supuesto en la plataforma de YouTube Suscríbanse, dale like Y en lo más estamos ¡Sí señor!